Un show que sin duda sorprendió a todos los asistentes que acudieron al malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Acrobacias acuáticas de gran impacto. Bailes. Y pirámides humanas. Dos artistas profesionales del Stars of Florida de Tampa, Estados Unidos, formaron parte de este evento que por primera vez se realiza en la urbe porteña. La parte que los agravatos saltaban, daban las vueltas en el aire y la parte que se da en la pirámide, esa es la que más me gustó. El esquí acuático exige de mucho equilibrio. Me agrada que traigan personas del extranjero para que le den un buen show a lo que es el pueblo coyotequileño. El show también se podrá apreciar este sábado a las 12 del día y el domingo a las 13 horas. Como parte de la agenda de actividades por la independencia de Guayaquil. Saskia Bermeo, TC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!